Fortaleceremos la coalición Juntos Haremos Historia para que el municipio deje de llamarse Soledad de Gallardo Sánchez. Así lo señaló el diputado federal del Partido del Trabajo, Fernández Noroña. Lembro mucho que se haya abierto esta oficina, que como aquí lo metió Patricia, estará al servicio del pueblo de Soledad de Graciano. Y que lo creemos que aquí Soledad de Gallardo Sánchez venga de llamar así y vuelva a llamarse de Graciano Sánchez, porque ya se fueron a votar y o a ser las estrellas públicas de los municipios. Hablando respecto al diputado federal Ricardo Gallardo Cardona, mencionó Fernández Noroña que ha tomado buenas decisiones al momento de votar en el Congreso de la Unión, pero en Soledad apoya a los simpatizantes del Partido del Trabajo. Pues ahí sí yo apoyo a los compañeros del PT, al movimiento, a la coalición Juntos Haremos Historia, que creo que hay que mantenerse por lo menos aquí al 2024. Patricia Álvarez destacó que con la apertura de las nuevas oficinas del Partido del Trabajo, habla bien del esfuerzo que se está haciendo como oposición. Un gran orgullo para el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, sabemos que es dentro del estado el municipio más importante después de la capital, Soledad de Graciano Sánchez. Y hoy el PT pues hace presencia en Soledad, estamos trabajando en la apertura de estas oficinas, pues habla muy bien ya de la gente. Héctor Morán, Noticieros Canal 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!